Buenas tardes, nos encontramos en el parque recreativo Niños Héroes, donde a través de este gimnasio para ejercicio del aire libre que se nos ha dotado durante este ciclo 2014-2015, pretendemos que los jóvenes utilicen de buena manera los aparatos y a través de ellos disminuir lo que es el problema de la drogadicción, el alcoholismo y por ahí otros problemas que se presentan en la juventud. Y después de esto necesitamos también que a través de la visita a estos juegos los estén utilizando de una forma correcta, que sean bien utilizados y que sea principalmente para beneficio de ellos. Agradecemos a esta administración que encabeza el presidente municipal, el licenciado Luis de Guadalupe Martínez, a todos los regidores que nos apoyaron para el beneficio de este gimnasio de aparatos para ejercicio del aire libre y pues de antemano venga nuevamente el agradecimiento y estamos yo creo trabajando para combatir entre ambos, vuelvo a repetir, los problemas de drogadicción y alcoholismo en la juventud de esta época. Presidente de la Colonia Militar, para servirles el profesor Pedro Ismael González Arroyo.